¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Y bueno, estamos aquí en Creadores de Bestias, ¿vale? Ya lo sabéis, el nuevo mundo de Spiro Y nada, pues tenemos aquí el primer nivel, Aldea Fortificada, sin más Vamos a ir a poner, ¿vale? Es el primer nivel de Creadores de Bestias Ya sabéis que hay cinco niveles por mundo, ¿vale? Hay tres niveles normales, uno de vuelo Y por supuesto el jefe, el jefe de este mundo que es Cabeza de Metal Pero bueno, eso, para eso queda, ¿vale? Para eso queda No hay ninguna prisa, Aldea Fortificada, aquí había un punto de habilidad, si no me equivoco Vamos a mirarlo ahora antes de empezar Vamos a mirar también, por supuesto, estatuas de dragón, joyas, huevos, creo que ya no quedan más Si no me equivoco, tenemos ya todos los huevos Así que nada, vamos a ver qué encontramos aquí ¡Ojo! Vale, Aldea Fortificada, aquí teníamos un punto de habilidad, que es este, sin daño por electricidad en el suelo Vale, intentaremos cumplirlo Tenemos 400 joyas y dos estatuas de dragón Y por aquí hay algo No skydiving Vale, pues no Pues no Vale, electricidad en el suelo Entiendo que son No sé si es A ver, esta gente Si nos da, nos da electricidad Pero no es en el suelo O si golpea en el suelo La verdad es que no lo sé Uff Por un momento casi lo lío Vale Esto está lleno de enemigos, vale Esto parece que hay varios caminos, ¿no? Bueno, vamos a ir con la calma Este está aquí de espaldas Este no se entera, tío Este no se entera de nada Vale, cuidado con aquel A ver si va a disparar Vale, 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 vale Hostia, es que no Que no lo de hoy Uff Madre mía, tío Lo que he fallado hoy Increíble Vale, hemos dado toda la vuelta por aquí En vez de coger el camino principal Hombre, el camino principal Entiendo que habrá más enemigos, ¿no? Entiendo que sí Entiendo que sí Vamos a pillar todas estas joyas ¿Está disparándome ese? No lo sé No estoy seguro Vale, ¿hacemos el camino inverso o qué? Vale, vamos a hacer el camino inverso Uff Vale Menos mal que hemos estado rápidos, ¿eh? Si no me habrían dado Aquí había algo Hay cofres Vale Solo hay cofres Volvemos atrás, venga Estamos haciendo el camino inverso Vale, buenísima esa, ¿eh? Buenísima esa ahí Que no le he dado Me cago en todo A ver Tú ven para acá Y tú fuera Vale De momento no me tocan, ¿eh? Y eso que estos disparan a distancia y eso Y podría haberme dado perfectamente Vale Vale, aquí me dejo cofres Joyas aquí Y me gustaría verlo todo Para no dejarme nada ¿Veis? Mirad esto cuando está aquí arriba escondido, ¿eh? Vale Algún cofre más Algo más escondido Sí Más cosas escondidas aquí Y ahora ya diría que no queda nada, ¿no? No parece No parece que quede nada Vale Vamos a continuar Hemos pillado el camino a la izquierda Ahora hemos ido por el principal Y nos toca seguir por el principal Tenemos ahí la primera estatua Primera estatua Y aquí tenemos el suelo este electrificado Vale Cloud 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 ¿No? ¿Será? No sé Ten cuidado, Spyro Los Gnorx de por aquí Han aprendido a usar la electricidad Y duele un montón Vale, gracias por Gracias por informarnos Vamos a ir reventando, ¿vale? Este es el primero Allí activa Vale, activa solo aquella zona No No me jodas, tío ¿En serio? Pues sí Parece que sí Que es en serio Hostias ¿Dónde vas tú ahí escondido? Crack Aquí tenemos más joyas Me ha dado a este Pero vamos Este no me ha dado por el suelo Es decir, todavía Creo que podría hacer el de Uy ¿Qué haces ahí? Todavía podría hacer el de Que no me electrifique el suelo Que no reciba daño por Por el suelo, ¿no? Vale, tenemos allí dos cofres Que hay que reventar con cohetes Uf Aquí podría ir Así ¿Me va a dar tiempo? No, no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Y... Y ya sí que no puedo hacerlo Bueno, ya lo haré por mi cuenta Esto de De no recibir daño por el suelo Vale, por aquí no hay nada Allí otro cofre Por aquí no hay nada, tío No, no hay nada Pues nada Tendremos que ir por las alturas A ver, aquel Activa todo esto Sí, activa todo esto Vale Voy a ir a por el primero Vale Igual si le doy es mejor, ¿no? Ok Pensaba que iba a llegar antes, tío Con la carga pensaba que iba a llegar antes A... A reventarlos a todos Pero no, no ha sido así Eh... Vamos a pillar a esta estatua Esta estatua que es la segunda Y creo que última Ciprin Buen trabajo, Spyro Algún día podrás contarles A todos los dragones Tus increíbles aventuras Claro Pero lo que de verdad quiero Es salir de este pantano Sí, la verdad es que sí, eh No... No veo yo muy cómodo No veo yo muy cómodo A Spiro aquí, eh Bueno, vamos a pillar la vida 24 vidas tenemos Ah, voy a mirar por allí Por allí de momento no nos dejamos nada Tendremos que subir ahora Y subiremos Subiremos por aquí Vale, reventamos a este Vale, ahí está Todos muertos Todos muertos Por aquí abajo hay cosas Me tiro Seguimos por aquí arriba Sinceramente no sé qué hacer Vamos a seguir por aquí arriba Vale, vamos a seguir por aquí Aquí no hay nada más Vale Venga ya, tío Si es que quería Quería dispararle yo Mientras caía Y me ha dado Mientras estaba cayendo, tío Eso sí que no me lo esperaba, eh Eso sí que no me lo esperaba, tío Me ha cogido al vuelo Me ha dado al vuelo El tío ese Vale, vamos a pillar aquí Una Vida para Sparks Y vamos a empezar A reventar a estos Bueno Ha reventado dos Queda otro Queda otro Y vamos a pillar las joyas Vale Creo que ya por la zona de abajo Vale, quedaban los cofres aquí Los cofres aquí No, por aquí no es Tenemos que subir por aquí Y desde aquí Aquí abajo Vale, aquí abajo ¿Y cómo salimos ahora de aquí? Por aquí Por aquí, vale, vale, vale Tranquilidad Bien, pues parece que hemos pillado ya Todo lo de la zona de abajo, tío Todas estas cosas verdes No sé qué son, tío Mira, me había dejado ahí una joya Me había quedado una joya por coger Y me habría cabreado Me habría cabreado bastante Vamos a ir para acá Y ya hay que ir buscando saltos ¿Hacia dónde? Aquí no llego Aquí no llego ¿A dónde tengo que saltar? Pues la pregunta es buena Ahora mismo no sé dónde tengo que saltar Oye, estoy perdido, eh Estoy callado porque estoy aquí pensando ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, no, no Es que no tengo ni idea ¿Vamos a ir para acá? Esto, esto, esto aquí no estaba antes, eh Esto es nuevo Esto aquí no estaba antes Menuda jugada, ¿no? Me acaban de hacer Menuda jugada, tío Eso, eso no estaba ahí antes Bueno, vamos a Esto, esto, esto es una broma ¿No llego? No llego o no he saltado bien No lo sé Vamos a subir aquí de nuevo ¿Desde aquí allí llego? No, 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 no No llego No llego o O estoy torpe Pero se me ha llegado ya de sobra Por favor, tío Había cogido la carga para ir más rápido Oye, tío Otra vez joyas aquí abajo Madre mía Estoy Estoy No estoy No estoy No estoy demasiado fino, eh A ver, espiro Salto otra vez aquí Y vamos a volver a dar Toda la vuelta de mierda Para después saltar desde allí Y no llegar A ver No quiero No quiero No quiero liadas, eh No quiero liadas Vale, no quiero liadas Gracias Eh, podemos subir por ahí Pero Vamos a ir primero por este inútil, ¿no? Sí Vamos a ir primero por este Vamos a pillar Todas las gemas Y todo lo que hay aquí Y lo vamos a dejar todo listo Para volver Pero antes Tenemos que terminar Toda la parte de los saltos de antes Y no me jodas Que no voy a poder llegar hasta aquí Vale, sí, sí, sí Uf Justísimo Vale, recuerdo que había un Hay un trofeo, ¿vale? Que es de Eh Encender Tres cohetes En 15 segundos Creo que estaban por aquí Eh ¿Habéis visto el choque ese que he tenido? ¿Por qué he chocado así con la pared? ¿Por qué he chocado así con la pared? No entiendo No entiendo por qué he chocado así con la pared No, no No lo entiendo No tiene sentido ese choque que he tenido ahí, eh Vale, vamos a volar aquí Oye, no estoy entendiendo nada, en serio Me está costando, tío Me está costando demasiado, eh Oye, no estoy No estoy nada concentrado, tío Eso desde que No he podido conseguir el punto de habilidad ese De chocar De electrificarme, tío Con el suelo Estoy aquí que no, que no, eh A ver Saltamos Sin chocar con la pared Y llegamos Gracias Vamos a pillar todas estas joyas Y veis por ahí que hay un montón de sitios a los que ir ahora Y un montón de cofres que reventar, tío Vale, y ahí veis ya un poco los cohetes, ¿no? Los cohetes que no sé dónde están localizados, la verdad Vale, creo que había uno ahí abajo Vale Vale, son esos tres aquí Vale, vale, vale Los tengo ubicados, vale Vamos a hacerlos en menos de 15 segundos, seguro Uno aquí Otro aquí Y el último aquí abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está mi trofeo? Hola, ¿dónde está mi trofeo? Hombre, ha costado, eh Por cierto Voy a tener que dar toda la vuelta para subir ahí arriba Sí, tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Pero para hacer el trofeo tenía que tirar igualmente Para quemar el cohete Así que nada Vamos a dar toda la vuelta De nuevo Voy a intentar no caerme ni una vez Y a ver si así podemos hacerlo A ver si así podemos hacerlo rápido Cogemos las joyas que quedan ahí arriba Y terminamos con este nivel Uf, uf Al límite Al maldito límite Vale, vamos a hacer Uf Eh, voy a llegar Dime que llego, dime que llego Vale, sí, llego Llegamos Desde aquí vamos aquí Y hasta allí Supongo que Vamos saltando desde aquí, ¿no? Vamos saltando desde aquí Llego sin problemas Vale, dime que con esto Tenemos ya todas las joyas Gracias 400 joyas Completamos el nivel Al 100%, ¿vale? Y nada, pues primer nivel del episodio Eh, no era corto Bueno, sí Bueno, no sé Si no hubiese caído tanto Habría sido más corto Eso, eso seguro Eso segurísimo Vaya Vamos a subir aquí Hola, subes, gracias Y desde aquí Podemos volar directamente allí Sí, yo creo que sí Y podemos volver a casa Vale, completamos este nivel Al 100% El primer nivel De creadores de bestias Me ha costado un poco, eh Me ha costado ahí Pillar un poco los saltos Al final ya hemos ido mejor Y nada De momento llevamos 6200 joyas Como veis ahí Creo que es el máximo Y nos vamos a ir Al siguiente nivel Siguiente nivel Que es No sé cuál es el siguiente nivel Da igual Vamos a avanzar por aquí Por el mundo Y lo encontraremos No sé cuál es el siguiente Que vamos a hacer La verdad Siguiente Pues ese de ahí adelante Será, ¿no? Uy, casi me caigo La ciénaga nebulinosa, tío Vamos a hacer ese nivel Y nada Pues parece que va a haber jabalíes, ¿no? Oye, ¿en serio? Pero me voy, me voy Adiós Ciénaga nebulinosa Me voy Cogeremos ahora Una vida para Sparks Entrando en ciénaga nebulinosa Vale, segundo nivel De creadores de bestias Y vamos a ver qué tal, tío Vamos a ver qué tal Este segundo nivel Después de esto Pues nos quedará Las copas de árboles Nos quedará El nivel de vuelo Y nos quedará El jefe Nos quedará el jefe De este mundo De creadores de bestias Después de creadores de bestias Tendremos creadores de sueños Y después de eso Ya Nasty Nork El mundo de Nasty Nork A ver Tú, ven para acá Eso es lo primero ¿Qué haces ahí campeando? ¿Qué haces este tío Aquí campeando? No lo sé Pero bueno Nos hemos llevado Ahí las joyas Y todo eso Uy Este nivel ¿Qué es eso que hacen? Hostia, es que se lanzan Como locos, eh Se lanzan Se lanzan Pero no les sirve de nada Lanzárselo, ¿verdad? Vale, me suena este nivel Me suena este nivel A ver Voy a ver en un momento Porque No, no sé No me convence nada Vale, yo sabía que Aquí algo tenía que haber Poca cosa había visto yo ahí Había un tío escondido Y todo eso Y había joyas Pero algo más tenía que haber Vale, eso de Eso de madera Seguramente sea para un trofeo O para un punto de habilidad A ver, ¿punto de habilidad hay aquí? Eh, no Ya no hay punto de habilidad Hasta cabeza de metal Que por cierto Ya veis que tengo Los tengo todos hechos Vale, los he estado haciendo Fuera de cámaras La mayoría de ellos Aquí de momento No podemos subir No podemos hacer nada ¿No? ¿O sí? Pues igual sí, eh Ah, pues igual sí Igual sí podíamos subir ¿Era necesario subir? Pues No estoy seguro Que fuese necesario subir Pero hemos conseguido subir Hemos conseguido hacerlo Aquí tenemos una vida Aquí tenemos cofre Venga, vamos a pillar todo esto Y vamos a Seguir Estos son enemigos Son enemigos Y no sé No sé con qué me ha dado ¿Me han atacado a distancia? No sé qué han hecho Vale, no sé qué han hecho Pero me han dado Vamos a pillar todo esto Por aquí atrás Algo escondido Otra vida Joder Están que las regalan, eh 26 vidas, tío De repente, ¿no? ¿Hemos llegado a tener Algún game over? No estoy seguro De si hemos llegado a tener Algún game over Vale, vamos a pillar Todo esto Y aquí más enemigos Estos raros, tío Estos Árboles conejos No sé cómo serán No sé qué serán Son una especie rara, ¿vale? Son una especie muy rara Vale, tenemos aquí El primer dragón Vale, pues vamos a rescatarnos Rosco Cuidado con las ranas agresoras Son unas asesinas despiadadas ¿Ranas agresoras? El pantano era antes tan agradable Bueno, sí Las ranas estas azuras Que hemos visto, ¿no? Vale, desde aquí Podría aparecer Una zona de asalto Bueno, de hecho Es una zona de asalto Vale, pero de momento Vamos a ir al otro lado, ¿no? Yo creo que mejor Sí, yo diría que mejor Vale, no hemos visto Más balsas de madera Estas que Que hemos quemado antes Te he salvado del jabalí, tío Te podrías matar tú solo, ¿no? Ya que te he salvado, tío Allí hay una ala Indicando ese camino ¿No? Interesante Esto está aquí Esto es Esto no es nada, ¿no? Parece ahí como si fuese algo Pero no No es nada Al menos no No veo yo que sea nada Vale, ahí no hay nada más que hacer Vamos a volver Aquí Vamos a volver aquí Vamos a saltar al otro lado Que parece el camino principal Vamos para allá ¿Aquí qué? ¿Reventamos a unos cuantos en fila? Sí ¿Reventamos a unos cuantos en fila? Pues bien Supongo Hombre, si te los ponen así En fila Fácil es mejor, tío Eh, que por allí he visto cosas Y hay otra balsa Es que no sé cuál es el camino principal Por allí hay más cosas, tío Bueno, no sé No sé, hay dos caminos Tío, vamos a ir por aquí Después vamos por el otro lado No sé cuál es el principal, la verdad Vale Tenemos que tirarnos aquí abajo Y acá abajo ahí Hay pocos enemigos, eh Como veis Sí Pocos enemigos, eh No hay casi ninguno No, lo bueno es que Están parados Sí, es lo único bueno Bueno, vamos a empezar a reventarlos, ¿no? ¿O qué? Te he visto, crack Y ahí hay otro Que también va a morir Y ya está, no queda nadie No, no queda nadie Y tampoco quedan joyas Pues nada Si no quedan enemigos ni quedan joyas Seguimos Ahí tenemos el Segundo dragón No hemos visto, tío Son cuatro dragones, eh Cuatro dragones Y quinienta joyas En este nivel Tenemos aquí al segundo, ¿vale? Zeke Bueno, Zeke nos da mucha conversación Dice que gracias por liberarme Y se va Vale, correcto Aquí tenemos a Hostia Hostia, es que viene un jabalí también detrás No sé No me preguntéis Cómo he esquivado todos los golpes, ¿vale? Porque no lo sé ni yo No me lo preguntéis Porque no tengo ni idea de cómo lo he hecho Aquí tenemos otro Hostia, es que el jabalí El jabalí se los revienta, tío El jabalí se los revienta, tío Qué grande Qué grande porque me quita trabajo, básicamente Aquí podemos subir, tío Esto no está aquí para nada O sí Tío, esto tiene que estar aquí por algo No, no lo sé No lo sé Vamos a pillar las joyas estas que hay aquí Pero eso tiene que estar aquí para algo, ¿no? Digo yo Bueno, aquí nos vienen unos cuantos en fila, ¿eh? En serio, tío No puedo chocarle a un jabalí Pero sí a un toro No No tiene sentido esto Los creadores de Spirlo Saben que esto no tiene sentido Es decir A un toro le puedo chocar el gerente Pero a un jabalí no Me estás vacilando No, en serio Me estás vacilando, ¿no? No tiene sentido eso Bueno No sé Vamos a pillar las joyas que hay por aquí Vamos a pillar todo lo que hay por aquí Y... Y no sé Nos iremos ahora a otra parte del nivel Lo que pasa ahora es que sin Sparks Tengo que pasar justo por encima de las joyas Si no, no las cojo Eso es un poco... Molesto Vale Digamos Molesto Podemos volver a casa Pero no lo vamos a hacer aún Porque nos queda otra parte El nivel por ver ¡Bubar! Me diré que tienes que hacer con esas criaturas ¡Aplastarlas, Spyro! ¡Machácalas y estrujalas a todas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué tal en vestirlas y quemarlas? Para eso somos dragones Pues, pues sí Sí Vámonos Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos a otra parte del nivel Que sinceramente no sé cómo Supongo que habrá Nos hará la posibilidad ahora de subir ¿No? Pero tiene nada, ¿no? No, no parece que haya nada Pues vale, vamos a subir Eh Hola, me gustaría Me gustaría subir Y continuar con el nivel ¿No me van a dejar de subir? No jodas ¿Qué pasa? No sé, está muy bien aquí que me saludes y eso Pero me gustaría volver a subir Bueno, volver a subir no Sería subir por primera vez No he subido aún Tío, aquí lo más normal No me van a dejar de subir Voy a tener que entrar otra vez al nivel Voy a tener que hacer otra vez el nivel Para ir a la otra parte Oye, no me parece normal esto, ¿eh? Ah, no No, no, es que no me parece normal Pero voy a tener que hacerlo, ¿vale? No voy a otra posibilidad Igual había alguna forma de De volver al otro lado Pero yo no lo he visto Vamos a repetir el nivel Vamos a repetir el nivel, ¿vale? Y evidentemente pues vamos a ir directamente a Vamos a pasar de los enemigos, ¿vale? Vamos a intentar pasar de los enemigos Y vamos a ir directamente a la parte que Que nos queda Es que, no sé Yo creo que esta es la primera vez que nos pasa esto, ¿eh? Yo creo que es la primera vez que nos pasa esto Joder, no he ido con Sparks, tío No No he pillado No he pillado vida para Sparks Da igual Ahora pillaré, tío De alguna forma, no sé Vamos otra vez al nivel de 100 A nivel hipnosa No me esperaba esto, la verdad Normalmente cuando te dejas caer por algún lado Pues te ponen para que puedas subir después, ¿no? Para que puedas volver atrás Pero esta vez no nos han dado la posibilidad de volver atrás Cosa que me extraña bastante Al menos por donde había caído no era Si era por otro lado, pues igual Pues igual era por otro lado Y yo no me he dado cuenta No sé Bueno, vamos a hacer otra vez el nivel Y ya está, tío A ver, no vamos a tener que hacer el nivel entero Evidentemente Vale, vamos a reventar a este Y bueno Tenemos ya por lo menos a Sparks, tío Lo tenemos en verde Pero bueno Menos es nada ¡Adiós! Pero ¿Pero qué es? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Que me sigue Me sigue hasta el infinito Me sigue hasta el infinito ese enemigo Y encima después me escupe Y me escupe encima del agua, ¿sabes? Que ya no podía hacer nada ahí ¡Vaya tela, chaval! Bueno, por lo menos tenemos a Sparks ahora entero Y ahora sé que Que estos tengo que reventarlos, tío Que te hacen cosas un poco Un poco falsas, ¿no? Las cosas que te hacen estos enemigos, ¿o qué? Un poquito Un poquito falso, ¿no? Estos enemigos ¿O qué te cuentas? ¡Joder! ¡Vaya tela, tío! No, no, es que Vaya tela De las ranas sí voy a pasar, ¿eh? De las ranas sí voy a pasar Y Y de esta gente He pasado de uno, creo He pasado de uno y Y porque no puedo pasar de más ¿Alguna barca por aquí, tío? Me sonaba haber reventado antes otra No sé dónde estaba, la verdad Allí hay una Quizá era esa Vale, vamos a reventar a todos estos Porque así me llevo todos los puntos estos para sumar vidas No sé qué ha pasado hoy, la verdad Vale, hemos reventado esta barca de aquí No sé si me he dejado alguna, la verdad Pero tiene que haber algo con las barcas, tío Tiene que haber algo seguro Eso allí Eso allí No sé si se podrá llegar Bueno, vamos a seguir ¡Hombre! Están aquí esperándome todos ¿O qué? Están aquí esperándome y dándome Esperando y dándome Vale, reventamos a esto Esto es Por aquí No, por aquí nada Por el otro lado Vale, no voy a subir por las piedras Porque no parece que se puede subir por las piedras Vale, aquí hay más ranas De mirada Hola ¿Qué tal? Mira, me han dado, tío Pero si iba con la embestida, tío Que me den mientras voy con la embestida Es algo que no entiendo He perdido a Sparks, ¿eh? Buf He estado rápido ahí He estado rápido ahí Para meterle En cuanto En cuanto he reventado La armadura Vale, tenemos aquí El último dragón del nivel Daemon ¿Qué pasa, crack? Gracias por liberarme Es como si hubiera estado aquí Desde que tenía tu edad Vaya Ay Recuerdo que Tengo que irme Sí Tengo que irme Tengo que irme, sí Tenemos que irnos Joyas Aquí, joyas Más joyas Una cantidad increíble de joyas Desde aquí se puede volar Vale, desde aquí podríamos volver a aquella zona Si quise ser más Pero vamos a venir Porque por aquí tiene que haber Algo más No hay nada más por aquí, tío Pero si nos quedan casi 100 joyas Espérate Es que aquí pasa algo, ¿eh? Aquí 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 falla algo, ¿eh? Aquí falla algo Porque nos faltan casi 100 joyas Y esas 100 joyas Tienen que estar En algún lado Es que no son No son pocas, ¿eh? A ver Tirarme aquí abajo Bueno, ya veis que tirarme aquí abajo Pues no Me parecía Daba la sensación De que me podía tirar ahí Pero no Hay una pared invisible Que me lo impide Y no podía ir ahí Vale, pues ahora mismo estoy Lo que viene a ser perdido Muy perdido Porque me quedan No son 100 Pero quedan 93 93 joyas, ¿eh? Estamos hablando de que quedan 93 joyas Igual desde aquí hay que volar a algún lado Vale, he llegado hasta aquí He llegado hasta aquí Pero Voy a perder otra vida No puedo subir a esas plantas Pensaba que sí Tenemos un problema Tenemos un problema Cargando Vale, vamos a No sé Por ahí está claro que no es ¿Por aquí hay algo más? A mí no me ha parecido ver nada más Es que a mí no me ha parecido ver nada más Porque no hay nada más De hecho hay que subir arriba Hay que subir arriba Para poder irse de aquí Porque no tenemos No tenemos otra forma de irnos Tenemos que volar al inicio Me estoy quedando aquí pilladísimo Os preguntaréis ¿Qué ha pasado ahí? Pues que Estaba tan cerca de la pared Que he tocado con una pared invisible Estaba tan cerca de la pared Que he tocado con una pared invisible Es que no he tocado con la pared ¿Habéis visto que no he tocado con la pared? Pero ha parecido que sí Eso ha sido un bujo ahí Importante Bujo importante Ahora me he caído Ahora me he caído Vaya tela ¿Cómo estamos tío? Estamos muy bien Estamos muy bien Madre mía Me está encantando este nivel El episodio de hoy Madre mía Estoy jugando como nunca Estoy jugando como nunca Hoy Lo de hoy está siendo espectacular Lo de hoy Es otro level Es otro level Y ahora me matarán las ranas O algo ¿No? ¿Me matarán las ranas tío? No Pues no No me he matado las ranas Gracias Gracias por no matarme Es que ¿Han mirado aquello de allí? ¿Estáis viendo eso? Vale Allí Eso es lo que nos falta por ver Vale Eso es lo que nos falta por ver ¿Pero cómo se llega hasta allí? Uy 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 ¿Cómo se llega hasta allí? Aquello parece que fuese el final ¿No? Es que parece Parece que es el final Igual es que por el final Hay algún camino Y yo no lo he visto antes Ni idea Oye En serio Si ya no voy a llegar aquí tío Yo ya No sé Vale Sin jaulas Vale Tenía que esperar que un pollo Se metiese en la jaula tío Para eso Eh A ver Desde aquí De aquí a allí No llego Eso es evidente Hay que ir por abajo Vale Voy a pasar de todos estos Porque Porque paso ya A estas alturas La verdad Paso aquí De 20 mil enemigos Otra vez el jabalí de mierda tío Otra vez el jabalí de mierda Dándome tío Jabalí de mierda Que no se le puede dar de frente Venga Fuera el jabalí Te estoy viendo Te estoy viendo ahí detrás eh Y a ti también te veo Vale Fuera Fuera todos Gracias ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo se supone Que tengo que subir? Hostia Por allí ¿no? Hostia Es por allí ¿no? Jua No he llegado Vale No he llegado Bueno No he llegado No He intentado parar Y he parado demasiado pronto Bueno Pues Voy a dejar de tirarme Y ya está Voy a dejar de tirarme tío Voy a dejar de tirarme Vale Así mejor Así mejor Y es ahí arriba Eh Hay que ir al límite ¿Vale? Hay que ir al maldito límite Y no es fácil Y no es fácil de ir al límite Vale No es fácil de ir al límite A ver Hasta aquí bien Y ahí no Y ahí no Joder Ahí no No está bien No está bien ahí ¿No hay pollos por aquí Para coger a Sparks? No Pues no hay Pues nada Pues seguimos así tío Seguimos así Este nivel Este nivel no Este día de hoy Está siendo Está siendo un desastre A ver Me voy a poner desde aquí Y así voy de frente Ah Que voy de frente Y me choco con la pared Y sigo Y sigo Y lo que hace es girarse ¿Pero qué es esto? Esto ya es vacilarme tío Esto ya es vacilarme No jodas Desde cuando chocando con una pared Estamos bien Estamos bien ¿No? Estamos Estamos muy bien ¿Verdad? Sí Estamos Maravillosamente bien Encima ahora con todos estos Encima ahora con todos estos por aquí Molestando Encima con todos estos por aquí Molestando El jabalí El jabalí Que lo llevo detrás Que lo llevo detrás Me lo sigo llevando detrás No Vale Fuera Vale a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a pillar como checkpoint El dragón que hay aquí Venga Píllame como checkpoint esto Y vamos a intentar hacer esta mierda A ver si puedo A ver si puedo Vale Vale Joder No era tan difícil No Si está claro que tan difícil no era Pero Me ha costado tío Me ha costado Es una realidad que me ha costado Vale Vamos a pillar esto Esto Vale Pues parece que sí Que sí que se podía volver Sin necesidad de salirte del nivel Pero claro Ni me había enterado de esto Porque yo pensaba que todas las gemas que quedaban Eran las de Las del otro lado ¿No? Hasta aquí vamos a llegar Vale Hasta aquí vamos a llegar Uf Vale Pillamos todo esto Vale Reventamos a todos estos Seguimos en fila Perfecto Ahí está Y tenemos aquí Más cofres Dime que con esto terminamos Estamos en 475 Sí vamos a llegar 490 Y aquí otra de 10 Y con esto Por fin Llegamos a 500 joyas Vale Que llevamos a 500 joyas Tío Ha costado eh Ha costado No ha sido fácil Pero lo tenemos aquí tío Por fin acabamos este nivel Y acabamos el día de hoy No voy a volver a jugar a Spiro hoy Ya jugaré ya a Spiro mañana Grabaré algún vídeo mañana Pero no vuelvo a jugar a Spiro hoy Porque madre mía Ha sido Lamentable no Lo siguiente En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado este episodio Hemos completado dos niveles Al 100% de Creadores de Bestias Y nada Pues mañana tendremos otros dos Y Y seguiremos Seguiremos con esta magnífica serie Espero que os haya gustado Como decía Y Nos vemos en la próxima Grax Adiós Porque yo Llenaré Tu soledad